Dios les bendiga mis hermanos, pues antes de comenzar con la oración, anunciarles que en la medida de lo posible las próximas grabaciones y live si me llego a mejorar, bueno ya este mes no voy a mejorar de internet, ya la persona que nos rentaba este mes pues al parecer ha hecho todo lo que está en sus manos y pues simplemente no puede mejorar y no puedo tener una conexión a internet estable como parece para poder hacer un live, entonces de momento por los videos grabados y cuando pueda en mi siguiente destino poder tener espero ya una mejor conexión tanto en los lives, estaré dedicando la oración por una causa, el día de ayer fui junto con mi esposa a un encuentro interreligioso organizado por la arquidiócesis de los ángeles en memoria de todos nuestros hermanos y hermanas que han fallecido en situación de calle en este año 2023 que suman más de 1700 personas, 1700 personas que más allá de las circunstancias que lo llevó a tener una condición de calle, pues díganme que ser humano merece morir como un perro en plena calle y nada más ni nada menos que solamente aquí en los ángeles han sido más de 1700 personas y entonces pues en el folleto que se nos dio vienen los nombres de todas esas personas y se hicieron algunas velitas con sus nombres y al final propusieron a los pocos y eso los rayos pocos que fuimos ojalá que por ejemplo ya en enero va a estar la caminata pro vida que se tiene todos los años aquí en los ángeles que es muy abundante yo me pregunto dónde están todos esos probidas entonces me alegro que vayan y que cada vez se pueda llenar más la marcha de One Life LA pero díganme si esto no es también ser probida pero en fin lo dejo ahí y pues evidentemente no llegaron yo creo que ni a ser esas 1700 personas que asistieron y al final pues nos decían que nos lleváramos una de las velitas que pusieron con sus nombres así que pues ante la carencia de manos que se pudieran llevar y adoptar a uno de estos hermanos que han fallecido en situación de calle pues yo me llevé un montón acá ya están prendidas algunas y todos estos entonces pues comenzaré por este hermano que se llama David Allen y sobre todo por después se prendieron algunas por todos aquellos que han fallecido sin poder ser identificados que las autoridades no pudieron identificar sus sus nombres y se dedicaron algunas velas este para estas almas estas personas que murieron en situación de calle y ni siquiera pudieron ser reconocidas por su nombre entonces estas nos dijeron que no las llevaran pero tampoco lo prohibieron espero no haber hecho literalmente robo porque la agarré entonces este por todos nuestros hermanos que han fallecido en situación de calle no solamente aquí en los ángeles en todo el mundo de hecho yo me yo me pregunto está bien por ejemplo hablar sobre el documento de estas bendiciones a parejas irregulares y toda la controversia que ha generado pero me van a me voy a permitir preguntar si todos aquellos críticos de este documento o que están a favor de este documento cuánto cuánto pueden hablar de este tipo de temáticas porque no se hace ruido sobre mil setecientas personas nada más aquí en los ángeles que han muerto en situación de calle en el 2023 le dejo el costo ya cada quien saque conclusiones yo creo que nuestro señor no sé si está rasgando más las vestiduras por las controversias de este documento de las bendiciones a parejas irregulares o por el cinismo de nosotros cristianos que este tipo de tragedias nos pasan de noche o peor tantito como he escuchado a varios evangelizadores los pobres son pobres por su culpa estos viven en la calle porque eran unos drogadictos etcétera sin matizar absolutamente la realidad en fin vamos a orar por ellos y en esta ocasión por este por los hermanos que ni siquiera pudieron ser identificados con su nombre y por la memoria de David Allen hacemos la oración de Sánchez de Foucault Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor del que soy capaz porque necesito darme confiarme en tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi Padre en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén pues bien vamos a entrar en materia les vuelvo y les recuerdo que estoy leyendo pausadamente el documento todavía evidentemente no lo he terminado por dicha razón y en actitud meditativa orante delante del Santísimo pues para hacer el mayor intento de no solamente de ser objetivo en profundizar en el documento sino abrirme a la gracia del Espíritu Santo que finalmente es quien guía a la Iglesia y al menos yo a diferencia de otros a mí no me cabe duda de que al Espíritu Santo no se le han ido ni se le irán las riendas de la Iglesia en esta ocasión alcancé a meditar en la introducción el video pasado fue solamente de la pura presentación del documento la introducción y un apartado que se llama la bendición el sacramento del sacramento del matrimonio voy a comenzar con el primer numeral que dice la confianza suplicante del pueblo fiel de Dios recibe el don de la bendición que brota del corazón de Cristo subrayen esto a través de su Iglesia como recuerda puntualmente el Papa Francisco la gran bendición de Dios es Jesucristo es el gran don de Dios su Hijo es una bendición para toda la humanidad es una bendición que nos ha salvado a todos Él es la palabra eterna con la que el Padre nos ha bendecido siendo nosotros todavía pecadores Romanos 5.8 dice San Pablo palabra hecha carne y ofrecida por nosotros en la cruz cuando yo terminé de leer este primer numeral de la introducción honestamente yo me pregunté nos como saben me he hecho el propósito de no estar viendo reacciones en video he visto algunas por escrito y hasta el final hasta que haya leído yo el documento completo pero ya desde ahora me hice la pregunta los críticos sistemáticos del Papa Francisco una de las acusaciones que continuamente hacen es de que él está fomentando una iglesia antropocéntrica en donde el ser humano y no Cristo es el centro lo cual es una reverente estupidez porque quien puso en el centro de la fe cristiana al ser humano fue el mismo Cristo en el momento que se encarnó y esto no es opinión mía esta es opinión de los padres de la iglesia nada más ni nada menos entonces pues este numeral está pleno de cristocentrismo no sé si los críticos sistemáticos del Papa Francisco al menos al dar su opinión sobre este documento reconocerán que el numeral 1 es cristocéntrico a más no poder pero pasemos al segundo numeral sostenido por una verdad tan grande y consoladora que es este elemento cristocéntrico de la bendición este dicasterio ha tomado en consideración algunas preguntas tanto formales como informales sobre la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo y sobre la posibilidad de ofrecer nuevas precisiones a la luz de la actitud paterna y pastoral del Papa Francisco sobre el responsum ad dubium formulado por la entonces congregación para la doctrina de la fe y publicado el 22 de febrero de 2021 este segundo numeral tengo que serles muy honesto también una cuestión de tratar de ser objetivo me chirrió la frase a la luz de la actitud paterna y pastoral del Papa Francisco cuando empecé a la luz de la actitud yo ya no sé por qué mi cerebro generó a la luz del Espíritu Santo me golpeó a lo menos y me chirrió un poco que se enfatizara que es a la luz de la actitud paterna y pastoral del Papa Francisco pero yo creo que el mismo Espíritu Santo para aplacar mi 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 golpeteo farisaico pues me hizo entender que la actitud paterna y pastoral que viene del Papa Francisco al menos un servidor no me cabe duda de que viene del Espíritu Santo al menos de eso yo estoy convencido y si no viene del Espíritu Santo a lo menos se abre al Espíritu Santo intenta abrirse al Espíritu Santo si es que no logra esta actitud paterna y pastoral del Papa Francisco ser inspirada por el Espíritu Santo yo a lo menos tengo la convicción de que él intenta luego lo logrará o no lo logrará pero lo intenta y quien diga que no que no que esta actitud paterna y pastoral del Papa Francisco no merece ser contemplada esta luz para para hacer este tipo de documento porque no viene del Espíritu Santo y ni siquiera es capaz de abrirse al Espíritu Santo pues a esos que digan que no yo les pregunto ese no que le sale de su ronco pecho viene del Espíritu Santo se atreverían a decir que la visión de ustedes negativa hacia esa acción del Espíritu Santo a través del pontificado del Papa Francisco o del intento del pontificado del Papa Francisco abrirse al Espíritu Santo si lo niegan ese negar de ustedes si viene del Espíritu Santo cuidado con la respuesta hermanos cuidado tercer numeral dicho responsum ha suscitado no pocas y diferentes reacciones algunos han acogido con beneplácito la claridad de este documento y su coherencia con la constante enseñanza de la iglesia otros no han compartido la respuesta negativa a la pregunta o no la han considerado suficientemente clara en su formulación o en las motivaciones expuestas en la nota explicativa adjunta para salir al encuentro subrayen esto para salir al encuentro o sea a todo lo que provocó la última dubia para salir al encuentro con caridad fraterna a estos últimos es decir a los que les cayó mal la respuesta que si no fue claro el Papa de que se quedó corto para salir al encuentro con caridad fraterna a estos últimos parece oportuno retomar el tema y ofrecer una visión que componga con coherencia los aspectos doctrinales con aquellos pastorales porque todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud evangelizadora que despierte la adhesión del corazón con la cercanía el amor y el testimonio hay algunos que absolutizan la cuestión de la doctrina eliminando todos los demás elementos que no se reducen al elemento meramente doctrinal el problema es que este tipo de actitud cuando se está teniendo de aquellos que se creen ortodoxos pues lo primero que no reconocen que esa es una actitud más de estilo o de sí de estilo protestante la iglesia si algo se puede enorgullecer es que ha buscado la integridad no se queda simplemente con el elemento litúrgico o el elemento doctrinal o el elemento moral o el elemento espiritual o el elemento teológico el elemento exegético el elemento hermenéutico etcétera no solo es todo todo esto para decirlo me gusta como lo dice la doctrina social de la iglesia con respecto al bien común es buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre en su conjunto todo no solamente el aspecto físico no solamente el aspecto espiritual no solamente el aspecto emocional todo entonces me parece muy bien esto de que se intenten no sé si se logre les repito no he leído todo el documento pero al estar leyendo este numeral 3 me surgieron un par de preguntas la primera pregunta hasta donde a cada dubia que se pueda sacar en el futuro ya se comenzará a tomar medidas como con este documento o sea está claro que el prefecto de Eloy y Castelio para la doctrina de la fe así como no tienen pacho de dar entrevistas a donde quiera es muy relajado en ese sentido pues parece que no va a tener empacho en sacar documentos y que no se va a quedar como las dubias como antes con un perfil bajo o el papá a la primera dubia que dicen que no respondió claro que respondió y yo le he mostrado pruebas en lo que dijo en el avión sobre ello la primera en la segunda claro que respondió pero como muchos decimos en México no les embona ninguna primero que porque si no responde de segundo porque si porque responde de una manera que no me gusta que responda o que es confuso etcétera o sea no les embona ninguna en pocas palabras mejor digan que no tienen una dubia que lo único que quieren es ser ratificados en la opinión que ellos tienen o en la visión que ellos tienen entonces entonces yo me pregunté hasta donde próximas dubias ya comenzarán a provocar que el dicasterio para la doctrina de la fe empiece a sacar documentos como este y por lo tanto la segunda pregunta que me surgió a leer este numeral 3 tercero los dubias que vengan y bueno ya desde los pasados no han terminado acelerando más estos procesos hasta donde punto ha sido prudente o sea hay un hay un refrán que dice el niño es risueño y le haces cosquillas o sea yo creo que hoy por hoy todos estos que les encanta hacer dubias y todo esto tienen que ver que les guste o no hay un perfecto del dicasterio para la doctrina de la fe que no se ve que no tiene empacho en sacar los documentos que sean necesarios y si estos documentos como muchos están diciendo que este documento más allá de que si es bien o está mal no era necesario es innecesario alborota el gallinero etcétera pero nadie se pregunta si alborota el gallinero las dubias entonces les gustará o no les gustará pero yo creo que de esta manera también el perfecto del dicasterio para la doctrina de la fe el cardenal Fernández les está diciendo más dubias hacemos más documentos que quede clara la cosa pareciera lo dejo en pregunta no sé a mí me surgió esta inquietud o sea al menos yo creo que tiene que llevar más a la prudencia pero bueno paso a la parte de la bendición del sacramento del matrimonio es un apartado después de la introducción y tomo el numeral cuatro que dice la reciente respuesta del santo padre Francisco a la segunda de los cinco preguntas propuestas por por los cardenales ofrece la posibilidad de profundizar más en el tema sobre todo en consecuencias de orden pastoral recuerden que lo vimos desde el inicio está bien clarito desde el puro subtítulo del documento este es un documento principalmente que atiende una realidad pastoral no tanto doctrinal y sigue siendo el numeral cuatro se trata de evitar que se reconoce como matrimonio algo que no es se trata de evitar está siendo claro el documento por lo tanto son matrimonio al por lo tanto son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio como una unión exclusiva estable e indisoluble entre un varón y una mujer naturalmente abierta a engendrar hijos y lo que lo contradice esta condición está fundada sobre la perena doctrina católica del matrimonio solo en este contexto las relaciones sexuales repito solo en este contexto las relaciones sexuales se encuentran su sentido natural adecuado y plenamente humano la doctrina de la iglesia sobre este punto se mantiene firme honestamente de todo lo que llevo del documento que no es mucho es la presentación la introducción y ahora este numeral este este es el que más me ha gustado honestamente es muy claro muy claro he visto pues algunos disconformes en texto repito no he visto más allá de que el primer vídeo del padre fortale y demás no he visto nada más y los que hablan de confuso claro me falta más documento por leer chance y el resto si es más confuso pero este numeral 4 dios mío si alguien me dice que esto es confuso ya es no tener recta intención ya es como repito como decimos en México no le embona ninguna y este numeral 4 me hizo aclarar ciertas dudas que tenía antes de leer el documento les voy a decir hasta inclusive unas dudas con algo de temor de encontrarme una realidad que no esperaba es decir chance y este documento si está legitimando los actos homosexuales porque aquí este es el punto clave que me preguntaba antes del documento este documento legitimará que era por eso lo tenía con un poco de temor será que cuando lo lea me encuentre con que este documento legitima el elemento pecaminoso de una pareja homosexual o del mismo sexo cuál es el elemento pecaminoso es decir lo que en sí es pecado en una relación del mismo sexo son los actos homosexuales que lo dice el catecismo son intrínsecamente desordenados pero con este numeral 4 tira toda toda al menos en lo que voy leyendo tira toda especulación de que se esté legitimando esto de hecho voy a parafrasear una cuestión dice déjenme donde dice dice al final sólo en este contexto de hombre y mujer en matrimonio en matrimonio de unión exclusiva estable e indisoluble entre un varón y una mujer naturalmente abierta en generar hijos esto es la definición que da la iglesia y que el documento está dando y al final dice sólo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural adecuado y plenamente humano ante la duda que tenía de tomar toparme con un documento que esté legitimando y que ahora ya no crea que son las relaciones el acto homosexual las relaciones homosexuales no la 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 tendencia o la atracción no porque si eres o si son castos los tasantos canonizables pueden ser son los actos y este temor de encontrarme que este documento cambiara realmente la doctrina de lo que mismo dice el catecismo pero aquí está diciendo otra cosa y dice sólo en este contexto las relaciones sexuales se encuentran su sentido natural adecuado y plenamente humano voy a parafrasearlo en negativo para que se entienda con mayor claridad lo que está diciendo el documento lo que está diciendo es fuera de este contexto las relaciones sexuales son antinaturales el documento dice sólo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural por lo tanto si no están en este contexto de hombre y mujer en unión exclusiva estable indisolible entre varón y mujer naturalmente abierta a engendrar hijos no son naturales es lo que está diciendo el documento está diciendo lo dicen positivo pero por eso para parecer en negativo lo que está diciendo el documento es fuera de este contexto las relaciones sexuales son antinaturales sean de relaciones del mismo sexo sean hombre y mujer pero que no sea una relación exclusiva que no sea estable que no sea indisoluble que no esté abierta la vidra porque esto aplica no solamente para parejas del mismo sexo también heterosexuales pero que les faltan estos elementos las relaciones sexuales de hombre y mujer que no tengan esos elementos también son de alguna manera en contra de la naturaleza propia que Dios ha puesto a la relación sexual esto me parece formidable o sea aquellos que me han escrito que el documento es confuso pues todavía les voy a dar la chance de de este como es el beneficio de la duda porque todavía me falta leer mucho más pero yo digo este numeral 4 que alguien me diga donde está la confusión aquí porque repito parafraseo lo que está diciendo la iglesia aquí es las relaciones sexuales fuera del matrimonio de un matrimonio de hombre y mujer exclusivo estable indisoluble entre varón y mujer naturalmente abierta a engendrar hijos son relaciones antinaturales inadecuadas y carentes de plenitud humana el documento es más positivo lo dicen positivo yo lo estoy poniendo negativo para que se den en cuenta lo que dice este numeral tremendo el numeral repito lo dice solo en este contexto las relaciones sexuales se encuentran en un sentido natural adecuado y plenamente humano es un negativo que está diciendo fuera de este contexto las relaciones sexuales son antinaterales o atentan contra la naturaleza propia de la relación son inadecuadas y carentes de plenitud humana por tanto esto me hizo generar algunas preguntas y ojo aquí creo que este es el corazón más importante de este video primera pregunta que ya lo había hecho ya en algún otro video ¿puede haber verdadero amor en una pareja con atracción al mismo sexo? ¿puede haber verdadero amor? esto yo lo he llevado a la oración y tengo que decir que sí sí entre dos hombres o dos mujeres que son pareja ¿puede haber verdadero amor? claro que puede haberlo pero en el acto sexual no lo hay no lo hay porque es contra natura pero en el resto en el resto claro que puede haber e inclusive puede haber mayor testimonio de amor entre una pareja de atracción al mismo sexo en áreas de servicio de sacrificio que a veces ni en los matrimonios bien casados hasta en misa tridentina y todo eso se encuentra y si reconocemos que dos hombres o dos mujeres se pueden amar con un amor verdaderamente oblativo quizá no en la dimensión sexual pero en las demás dimensiones ser ejemplo yo me pregunto eso bueno para aquellos que reducen la bendición a cosas buenas porque que escándalo bendecir alguna alguna materia que esté oscurecida bueno pues si vamos a las cosas buenas entre dos hombres o dos mujeres que son pareja más allá de que si viven o no en castidad pero que tienen actos de amor verdaderamente sacrificial oblativo eso no merece ser bendecido primera pregunta bueno más bien segunda la primera pregunta es puede haber verdadero amor en una pareja con atracción al mismo sexo el que diga que no me tiene que demostrar que no evidentemente la realidad choca porque claro que lo puede haber no en materia sexual porque si tienen el acto ahí no puede haber amor porque el amor siempre será fiel fecundo abierto a la vida más allá de que se pueda o no se pueda porque sabemos que por ejemplo con los ancianos es otra cosa es otra temática pero claro que lo demás puede haberlo claro que lo puede haber eso merece ser bendecido pregunto yo digo porque me parecerá que no hay empacho en poder bendecir una pareja heterosexual bien casada que son un infierno al interior pero bueno rezan en latín ella usa mantilla y todo eso y eso vale para poder recibir la bendición evidentemente estoy ironizando para que se entienda a mi punto tercera pregunta qué decir de las parejas con atracción al mismo sexo que viven en castidad claro que las hay y este era un punto que tocaba mucho en paz descanse el gran y venerable obispo don Enrique Suárez y él mismo contaba de un caso que le tocó de un chico que este con atracción al mismo sexo con AMS y y que vivía en castidad pero su herida era tan fuerte que le decía puedo vivir en castidad pero no puedo vivir solo entonces don Enrique Suárez dijo mira no es quizá lo más prudente que te juntes a vivir con otro este chico dice pero todos vamos caminando siempre está esta retórica de don Enrique Suárez que viene desde los padres de la iglesia vamos peregrinando nadie ha alcanzado la altura que Dios pide de nosotros has dado un gran paso ya a estar viviendo castamente dice si te vas a vivir con un chico primero dice no caigas en el lobby en la ideología vais a poner y vais a poner afuera de tu casa tu banderita multicolor no este vive en castidad háganse compañía pero sobre todo hagan todo lo que tienen que hacer a nivel de la fe que si pueden ir vayan a misa hagan oración y el Señor les dará la gracia quizá para sanar esa herida de soledad que ahora te es imposible vencerla si te ha dado la gracia para vivir castamente como no te va a dar la gracia después para poder vivir sin ese sentido de soledad pero todos vamos en camino inclusive decía y si fruto de vivir con esa persona de pronto en un momento de debilidad caen y todo eso van y se confiesan y siguen dando la pelea esto es algo similar a una medida pastoral que se tiene por ejemplo con matrimonios heterosexuales en un estatus irregular en donde alguno de ellos ya es casado en la iglesia etc y a veces hay hijos y hay una circunstancia dificultosa que a veces pueden vivir como hermanos y sin problemas se pueden acercar a la confusión y a la comunión entonces por eso yo pregunto que decir de las parejas con atracción del mismo sexo que viven en castidad no se pueden bendecir siguiente pregunta que me sugirió este numeral que hacer con el resto de áreas fuera de lo sexual en los que puede haber incluso virtud desheroicas muy semejante a las primeras preguntas que hacemos con todo lo bueno con todo lo virtuoso que pueden tener parejas con atracción al mismo sexo que está claro que si no son castas ahí hay un problema pero la vida no se reduce al área sexual no se reduce tan no se reduce que sabemos que nuestra vida continúa después de esta terrenal pero un elemento que ya prácticamente a lo menos en su genitalidad no va a ser ejercido en el cielo es esto sexuados siempre seremos porque la sexualidad va más allá de la mera genitalidad pero estas relaciones genitales brincando el charco no se necesitan y no les parece injusto estar reduciendo a estos hermanos simplemente al área de la cual no pueden salir de momento porque claro yo estoy claro de que siempre la perspectiva del cristiano es decir puedo ir saliendo de mis debilidades con la gracia de Dios claro yo les digo a muchas personas tengan mucho cuidado en saber a quien escuchan porque estos que se creen los pilares de la doctrina te dicen esto pero ya te quieren ya 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 así ahora revisa revisa las vidas de ellos por ejemplo hay un predicador bastante homófobo él sí homófobo porque el lobby LGBT le dice homófobo a todo aquel que está en contra de ellos es una estupidez este pero no podemos negar que si hay actitudes verdaderamente homófobas y este predicador ha mostrado verdaderamente actitudes homófobas humillantes y él está separado de su esposa y ya públicamente anuncia de que tiene una siguiente relación cuando todavía ni siquiera su matrimonio ha sido declarado nulo podrán decir no pero no se está casando inclusive no está teniendo relaciones será lo que tú quieras y gustes sigue teniendo esposa y andar saliendo con otras eso es adulterio aquí y en China pero como es de los críticos sistemáticos del papa como es conservador o tradicionalista eso sí se pasa eso sí se pasa hermanos estamos viviendo unas reverendas hipocresías porque estos gremios que se dicen que se dicen ortodoxos y todo esto han solapado verdaderos escándalos pero como son escándalos de los suyos esos se pueden callar o se pueden manejar con perfil más compasivo y más tolerante son unas reverentes hipocresías puedo mencionar varias el caso de Michael Boris al cual ya ustedes ven en mi video lejos de lincharlo lo he querido motivar en este resbalón que tiene el mismo como trataba a todos sus hermanos muy probablemente como una proyección de una frustración personal pero todo el gremio conservador y tradicionalista en su gran mayoría calladitos y los que hablaron gracias a Dios con mucha compasión pero por qué porque es del gremio de ellos no haya sido Michael Boris progresista modernista porque en primera fila ya los verían linchándolo hay que empezarnos a decir la verdad hay reverenda hipocresía también en este gremio que se escandaliza con este documento del Papa y que es muy selecto a la hora de generar su misericordia su discernimiento su respeto al proceso de la conversión que todos tenemos entonces repito esta pregunta ¿qué hacer con el resto de áreas fuera de lo sexual en lo que puede haber incluso virtudes heroicas en parejas con atracción al mismo sexo? e inclusive he contado testimonios heroicos de personas que por ejemplo se sacrifican por familiares enfermos mientras sus hermanos muy heterosexuales y algunos muy católicos etcétera van a peregrinaciones y todo eso pero el que está dando la vida por la madre enferma es el que está en una relación de atracción al mismo sexo no van a decir que ah no Dios está está más contento con el hermano con la hermana que vaya en una peregrinación pero pero es heterosexual con este que tiene atracción al mismo sexo y que está en pareja etcétera que está dando la vida por la madre enferma no para ellos garrote no sé no sé por eso lo suelto a manera de pregunta inclusive recientemente hablando con un padre que es canonista pues le pregunté a ver si nuevamente con esta duda de el estatus magisterial de una declaración si es vinculante todo esto y empecé a hablar un poquito de él de esto pero él me decía mira más allá de de todo esto él me decía yo te voy a decir con mucha honestidad en mi parroquia de los mejores católicos son personas que tienen atracción al mismo sexo algunos viven en castidad solos otros viven en pareja pero viven en castidad y otros no viven en castidad pero tú ves las áreas restantes de servicio de tantas cuestiones en donde se vive la fe cristiana porque la fe cristiana no se reduce nuevamente a virtudes o pecados de la cintura para abajo es mucho más amplio dice son un ejemplo son un ejemplo por eso le vamos a aplaudir el pecado no pero tan 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 mal estaría aplaudirle el pecado como tan mal estaría centralizar su pecado absolutizar su pecado y ensombrecer ignorar o relativizar todo el bien que hacen estas personas y estas parejas eso no es justo no es justo paso numeral 5 esta dice el documento esta es también la comprensión del matrimonio ofrecida por el evangelio esta que se acaba de leer entre hombre y mujer indisoluble abierta a la vida etc etc por este motivo a propósito de las bendiciones la iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión está haciendo claro que luego de un documento los extremos saquen ventaja pues si yo ya vi la fotito esa de James Martin dando la bendición que se esperaban si siempre han actuado así pero una cosa es la aplicación que algunos hagan porque tú tú me puedes poner la norma más santa si algo ha comprobado la historia del ser humano es que el ser humano es suficientemente inteligente para torcer y retorcer querer tener control absoluto absoluto de que no se te saquen del guacal de que no sea malinterpretar me vas a avisar que puede aplicar vamos a llegar al tipo de disquisiciones en tiempos de cuando fue el primer el sisma grande de oriente vamos a llegar a las disquisiciones de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler me recuerdo un maestro de liturgia que yo tuve en el seminario que era una eminencia en liturgia tradicional y toda la cosa no me acuerdo si nos dio cita pero si me acuerdo porque me impactó me dijo nos dijo en una clase que en el pasado era pecado venial si no se tenía las manos juntas a la hora de orar en la santa misa a ciertos grados o sea si la tenías un poquito así era pecado venial entonces cuando tú escuchas a personas nos están cambiando la doctrina y tú dices estos no entienden entre cambiar la doctrina y explicitarla repito numeral 66 del catecismo la revelación pública ya está dada pero no está completamente explicitada y hasta el fin de los tiempos la iglesia tendrá que estar atenta al Espíritu Santo para ir comprendiendo mejor explicitando mejor eso es cambiar la doctrina no eso es explicitarla digo como yo escucho algunos críticos sistemáticos del Papa si fuera por ellos pondrían nuevamente la regla de ser pecado venial no tener las manos en los grados necesarios medio grado movido para acá ya pecado venial dice el numeral por este motivo a propósito de las bendiciones la iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión tal es también el sentido del responsum de la entonces congregación para la doctrina de la fe donde se afirma que la iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo es decir bendiciones que puedan ser confundidas con cuestiones del matrimonio con un rito litúrgico sacramental y esto me encantó porque esto es una valoración del trabajo del predecesor del cardenal Fernández es decir del cardenal ladaria que se ha dicho de paso cuando él sacó ese documento en donde no se puede dar bendiciones a parejas pero se están contradiciendo ahorita se están dando permiso entiende que se está entendiendo por bendición si estamos hablando de bendición en el sentido sacramental litúrgico eso el mismo cardenal Fernández está diciendo sigue igual a mi predecesor sigue igual lo que veo que el siguiente numeral que no lo he leído que se llama el sentido de las distintas bendiciones va a hablar de esta explicitación más amplia del acto de bendecir pero está claro que si la bendición se entiende en el sentido litúrgico sacramental no se puede dar a parejas del mismo sexo punto cuando el cardenal Ladaria sacó ese documento siendo perfecto para la doctrina de la fe me acuerdo que este que Luis Román pues evidentemente lo aceptó pero hizo un video en donde lo aceptó y le pegó a 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 por otros lados porque no les embona ninguna si no estás a cien con este tipo de 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 gremio eres un hereje pero se me hizo chistoso lo pueden comprobar si es que no ha quitado el video este mi compadre Luis Román se atreve a decir y que ojalá que el perfecto vea mi 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 video es más digo pensándolo bien pues chance ni sabe español etc no sabe español o sea el el cardenal ladaria habla español porque es de España y Luis Román diciendo que sería bueno que viera mi video el cardenal este ladaria pero bueno pues no no sabrá español o sea ni siquiera investigan se ponen a criticar ni siquiera sabiendo a quién están criticando si no me creen salvo que lo haya quitado o haya editado esa parte vayan y véanlo vayan y véanlo por eso mucho cuidado con el contenido que ustedes digieren de documentos magisteriales no me hagan caso a mí no me hagan caso a Luis Román a los de la bandera a los que quieran escuchen pero ante todo responsables ustedes lean el documento como dije desde el principio sin prejuicios buscando la verdad y sobre todo en oración orenlo delante de Dios pero para ustedes muchas veces hay una mediocridad que es más fácil tragarse lo que dice tu youtuber católico favorito aun cuando tu youtuber católico favorito por ejemplo en el caso de Luis Román con la crítica que le hizo a Ladaria cuando sacó el primer documento sobre estas bendiciones le aplaudió esta parte de que dijo que no pero luego le dio golpes bajos y todo esto pues nada más ni nada menos ni siquiera sabía que Monseñor Ladaria habla español es su lengua natal este numeral cinco pues se alcanza a ver de este intento de ampliar el concepto de bendición de entender con mayor amplitud y no solamente entender la bendición como un elemento litúrgico sacramental y por eso veo que está siendo muy claro en distinguirlo si vamos a entender bendición como un acto litúrgico sacramental eso no se puede dar a parejas del mismo sexo no se puede sigue ratificando lo que su predecesor Ladaria Cardinal Ladaria dijo numeral seis y último que me tocó meditar el día de hoy en oración hay que subrayar que precisamente en el caso del rito del sacramento del matrimonio no se trata de una bendición cualquiera de hecho personalmente cuando a mí la gente me dicen es que me voy a casar a la iglesia para recibir la bendición de Dios me gusta decir mi hijo fórmese es inmensamente más que una mera bendición porque luego se entiende como que hoy vamos a recibir la bendición de Dios con el sacramento no entiendes la amplitud de lo que implica el sacramento la realidad tan rotunda que es unir ese hombre y esa mujer en una sola carne en Cristo ya no solamente ser una sola carne en el ámbito natural sino sobrenatural eso rebasa cualquier tipo de bendición claro que hay bendición dentro del acto litúrgico del matrimonio pero es inmensamente algo más me encanta que diga este numeral 6 esto hay que subrayar que precisamente en el caso del rito del sacramento del matrimonio no se trata de una bendición cualquiera sino del gesto reservado al ministro ordenado en este caso la bendición del ministro ordenado está directamente conectada a la unión específica de un hombre y una mujer que con su consentimiento establecen una alianza exclusiva e indisoluble es una simple bendicióncita esto nos permite evidenciar mejor el riesgo de confundir una bendición dada a cualquier otra unión con el rito propio del sacramento del matrimonio claro claro de hecho repito el único video que yo he visto sobre el tema y por el cual yo me enteré sobre este documento fue el primer video que sacó el padre Fortea que me encantó pero el mío padre Fortea si lo ve esto tengo que recordar en en donde se lo escuché pero pongo mis manos al fuego de que se lo escuché al padre Fortea él no estaba de acuerdo en que los padres bendijeran a los hijos que no dieran la bendición a los hijos precisamente para que no se confundiera con el acto del ministro ordenado que si puede bendecir es decir obispos sacerdotes y diáconos que si pueden bendecir yo creo yo creo que después de escuchar el primer video del padre Fortea yo creo que esto él ya lo habrá corregido lo habrá matizado comentándolo con otro sacerdote que es europeo como el padre Fortea él me decía yo creo que el padre Fortea pensaba así precisamente porque esto nos queda muy lejos en muchas culturas europeas ustedes como latinoamericanos lo tienen más en las venas y esto no viene desde la evangelización los propios indígenas tenían sus propias bendiciones en donde los padres cuando los hijos iban a la escuela etcétera tenían sus propios rituales de mandarlos como tal evidentemente cuando recibieron la fe católica entendieron lo importante de bendecir a sus hijos bueno mi propia experiencia bueno es una cuestión privada pero este mis suegros tienen esa costumbre siempre que nos vamos o visitamos siempre nos dan la bendición y no es una bendicióncita es una bendición más nutridita más grande hay más este sentido también recuerdo a Jason Ever uno de los mejores predicadores sobre la castidad en inglés pero sobre todo para los adolescentes Jason Ever una vez en una reunión de puros adolescentes les pregunto levanten la mano cuántos de ustedes todavía sus papás los bendicen sean al irse a dormir o cuando salen de la casa etcétera unas poquitas y dice Jason Ever por eso el maligno está venciendo en la familia claro hay más elementos pero el que hizo ser radical para decir no sé quién nos convenció de que esto de estar bendiciendo a los hijos hay algunos que dicen no pero es que ya no se deja y todo eso les voy a decir tal como dice mi amigo el padre Carlos Santillán que no se deja mira déjalo que se duerma ponte afuera del cuarto y dale una recetada de bendición dice que de hecho una señora empezó a hacer eso porque su hijo no se deja ni que le haga la señal de la cruz ni nada por el estilo y entonces la señora pues se dormía el muchacho y se ponía afuera del cuarto en plena noche a bendecir a su hijo dice padre no me creerá se levantaba y decía ¿qué estás haciendo mamá? ¿qué estás haciendo? entonces este elemento me parece muy nutritivo que está poniendo este documento el ampliar el sentido de la bendición la bendición solamente se va a poder entender como un signo litúrgico sacramental si es así el cardenal Fernández está diciendo lo mismo que el cardenal Adaria no se puede no se puede pero si entendemos la bendición desde otro rango no solamente del litúrgico sacramental a chance ahí puede haber cabida no sé está más adelante de hecho hasta ahí me quedé el sentido de las distintas bendiciones que ya será el siguiente numeral que en mi oración pueda yo este orar y exponerlo en el siguiente video aquí pongo también una nota con esta cuestión de la bendición este mismo sacerdote europeo me ha comentado una vez dice yo no los entiendo ustedes los hispanos hispanoamericanos dice yo les doy la bendición en la santa misa lo ya salgo y me quedo afuera saludándolos y lo primero que se me acercan es padrecito padrecito nos da su bendición que acabo de hacer al final de la misa que acabo de hacer y se quebra la cabeza dice yo no los entiendo no los entiendo o la típica va a bendecir objetos religiosos y todo eso y avienta agua bendita y al final se le acerca padre me bendice ya los bendije no pero al mío no le cayó bendita hay que reconocer que el concepto de la bendición está bastante no sé si el término sería mejor mitificado ya Ecclesia in America el documento hablaba de de la depuración de la religiosidad popular también bendita la hora que este documento se ayuda a aclarar estas cuestiones la diversidad de lo que se entiende por bendición y que se ayude a formar al cristiano pues yo creo que esto me parece excelente no sé si lo va a ser el documento hasta aquí me he quedado pero claro que se necesita una renovación de la formación sobre el elemento de la bendición pero bueno es el siguiente numeral lo voy a dejar hasta aquí dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén que Dios les bendiga y